Además de mirar, queremos que empieces a jugar BetWarrior ¿Qué te hace sudar? Solo Rexona Clinical te ofrece tres veces más protección en cualquier situación Como el sudor de una entrevista de trabajo No importa que te haga sudar Rexona Clinical, tres veces más protección Si quieres escuchar la clave en tu radio, sintoniza la 92.9 FM en Santiago Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, compu, iPad, radiolaclave.cl Donde estés, la clave me escucha Entra, juega y demuestra en BetWarrior Y para que nada te detenga, utiliza Rexona que te protege hasta por 72 horas Presentan Red Goal en la clave Desde ahora, los micrófonos de la 92.9 se amplifican con Red Goal.cl El sitio deportivo más visitado de Chile para presentar Red Goal en la clave Red Goal en la clave Hola, hola amigos, ¿cómo están? Siete de la mañana en punto para este viernes 2 de junio Donde Alexis Sánchez busca entrenador o destino Claro, de todo lo detallamos a partir de este minuto Porque con los titulares arrancamos La presente edición de Red Goal en la clave Dirige Alexis Marcelo Gallardo aparece como el favorito para entrenar Al Olympic de Marsella Reemplazo de Messi PSG avanza para pichar a un crack del Real Madrid El acuerdo está en la etapa final A cuartos Con Eric Pulgar todo el partido Y Arturo Vidal en la banca Flamengo superó a Fluminense Y se ilusiona en la Copa de Brasil Colo Colo elige creer Confiamos en que podemos seguir con vida en Copa Libertadores Vuelve a las canchas Emiliano Amor sumó minutos En amistoso del cacique ante Santiago City Entre tiempo Alfonso Zúñiga nos cuenta detalles de la campaña de Nicolás Yarri en Roland Garros Sin descanso Revelan tapa de pelegrino a Lucas Asadi Por las vacaciones de la Universidad de Chile Y los primeros cambios en la U despiden a casi toda el área médica del plantel Y un estadio que llamará la pasión La UC saca pecho por los avances del nuevo San Carlos de Apoquindo Señoras y señores Aquí comenzamos Red Gol en la clave ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Siete con dos minutos Bienvenidos redgoleros y redgoleras que hasta ahora se suman a la sintonía de la 92.9 O nos miren en Chile y el mundo a través de las plataformas Estamos en www.radiolaclave.cl Y en todas las de Red Gol En nuestro fanpage de Facebook Nuestro canal de YouTube En Twitch, en Spotify y en Google Podcast Hoy junto a Felipe Escobillano Junto a Exo Figueroa Para analizar la actualidad deportiva Y también desde Barcelona El contacto inmediato es con Enzo Oliveira Que ya está con nosotros Porque ayer Si bien nos recibimos un golpazo Eso Si fue la confirmación de algo que nos sorprendió de alguna manera Porque nos costaba creer de que Igor Tudor Después de una buena temporada Dejara el Olympique de Marsella Lo hace Se despide este fin de semana Y a lo mejor esto es con combo Porque se puede ir de la mano del niño maravilla Buen día Enzo Abrazo para ti Buen día para ustedes ahí en Chile Muchachos Buenas tardes de acá de Barcelona La una de la tarde Sí, ayer la noticia para el fútbol francés La marcó la despedida de Igor Tudor El técnico croata del Olympique de Marsella Que explica en su conferencia de prensa Una conferencia de prensa de unos 25, 27 minutos Que la vi completa Muy incómodo Ante las preguntas de los colegas de la prensa francesa Porque le preguntaron tres veces directamente Si se iba a la Juventus Y en un momento El propio Tudor Mira a la jefa de prensa Y le dice No quiero contestar más preguntas Como que terminemos esto acá Y fueron muy reiterativos los colegas franceses No responde con claridad Por supuesto Es más Para dar un poco la explicación Dice que él se va por una decisión personal Profesional y privada Todo indica que se va a la Juve Alegri no va a seguir en la Juventus Y todo indica que se va a la Juve Es un exfutbolista de la Juventus ¿Se acuerdan? Fue compañero de Marcelo Salas En la Juventus En central Espigado Igor Tudor Y que le da un problema Al Olympique de Marsella Y ahí les paso la pelota a ustedes Porque son tres candidatos Muchachos Los que pueden asumir a la banca Del Olympique de Marsella Y me parece que uno Podría mantener a Alexis Sánchez El primero Marcelino García Toral El español Después está Paulo Fonseca El portugués Y el tercero Que es el que más me gusta El muñeco Gallardo Que se ha metido con fuerza Este rumor Futmercato ayer lo publicó Y es una noticia Que está en desarrollo Recordemos que el muñeco Jugó en el Paris Saint Germain Cuando no era El equipo de los petrodólares Pero este pasado de River Su primera experiencia en Europa Tiene mucha cercanía Con los exfutbolistas de River Por ahí me han comentado Que hay alguna relación Con el propio Alexis Sánchez Así que ahí les traspaso la pelota ¿Cuál le gustaría a ustedes Que fuese el nuevo técnico de Alexis Sánchez? Tremendo Sí, buen día Buen día Enzo Buen día Rodri Felipe A la gente que nos escucha Acá en notición Porque claro Nos mencionan los otros dos técnicos Y no tenemos un acabado Conocimiento de su carrera Pero hablamos al muñeco Gallardo Y es un técnico que lo vimos Con una proyección tremenda Aquí en River Plate En esos equipos Que creo que a la vista Todos queríamos ver Los partidos de River Del muñeco Más allá de que su última etapa No fue la mejor Fue un equipo que dio Bastante espectáculo Fue bastante interesante Poder Seguir su carrera Y claro Ayer cuando surge esta noticia Uno de inmediato hace el vínculo O sea, si hay un lugar Para partir su carrera en Europa Para el muñeco Gallardo Es Francia Él estuvo allá Él jugó Como futbolista Probablemente Esta barrera idiomática Que muchas veces Termina siendo importante Tampoco la tiene Porque Él ya debe manejar El francés Desde conocer a Alexis Sánchez Desde nuestros intereses También Lo conoce a la perfección O sea, es un latino Que vio los máximos logros De la selección chilena Lo conoce al revés Y al derecho Un paladar latinoamericano O sea, por todos lados Por todos lados El que más En lo personal Me gusta Claramente Es que se pudiera dar Esa posibilidad Del muñeco Gallardo Ahora hay que ver Qué tan real es Yo no sé Si esto termina siendo Una situación de la prensa Desde la lógica Porque está en algunas De las tantas carpetas Que llegan a los equipos Cuando pasan Este tipo de situaciones O si es uno de los candidatos Predilectos de la dirigencia Sí Igual Creo que No es tan descabellado Porque Marcelo Gallardo Tiene un nexo Con el fútbol francés Él jugó en el Mónaco Él jugó en el PSG Lamentablemente No fue compañero De Alexis Sánchez En River Justo él Estuvo en River Creo que hasta el 2006 2007 Y un poquito antes Que llegara Alexis Parte a su etapa En el PSG Entonces Yo creo que ya Con el conocimiento Que algo tiene ese país Le puede interesar mucho Porque si ya del Mónaco Pasó al PSG Después de varios años Le debe que haber gustado El país Le debe que haber gustado La liga Por mucho que haya Obviamente Evolucionado en estos años Pero no me parece Tan descabellado Que puede hacer un técnico Que llegue a pelear Ahí en el primer mundo Y lo otro Lo del paso también De Igor Tudor A Juventus También puede acarrear A Alexis Sánchez ¿Por qué? El delantero ¿Por qué en el Laovic me parece Que el 9 de Juventus Hoy día Que tampoco digamos Que es un centro delantero Que se estén peleando Y que el Y Milik El otro Claro El que justo se va Se va cuando Cuando Alexis llega al Marsella Se termina yendo Milik A la Juve Entonces Si está libre Alexis Sánchez Puede pedir que le hagan Un buen contrato Que le hagan un esfuerzo No sé si sería titular Eso sí Habría que ir viendo Pero me parece Que también puede ser Una chance importante De que vaya el fútbol italiano Mira la noticia La dio Santi Auna Que es un Es un periodista De Futmercato Yo le creo a Santi Porque lo conozco Porque ha dado Hartos golpes noticiosos Él trabaja para Futmercato Le ha pegado el palo Con varios fichajes Que tienen que ver Con el fútbol francés Él se especializa En el fútbol francés Y fue él El que lanzó la exclusiva Ayer De que Marcelo Gallardo Está en carpeta Y en la pole position Para llegar al Al Olympique de Marsella Así que Eso lo tengo que Lo tengo que comentar Porque es un periodista Que se especializa En el fútbol francés Que ha dado Hartos golpes noticiosos Y no vende uno Así que me parece Que es una noticia Que podría darse Si es que El equipo se atreve Porque una cosa Es que Gallardo Nosotros lo conozcamos Como entrenador Que tengamos conocimiento Pero también Del otro lado Hay una directiva Que no Tiene los papeles De Gallardo En el fútbol europeo Porque no existen Porque básicamente Es una primera experiencia Pablo Fonseca Bueno dirigió La Roma Dirigió el Sporting De Lisboa Estuvo dirigiendo Al Shakhtar Un entrenador Con mucho prestigio En Europa Y por otro lado Está Marcelino García Toral Que tiene mucha cercanía Con Javier Rivalta Que es el director Deportivo español Del Olympique de Marsella Ya se conocen De una etapa En el Valencia Entonces por eso Hay una cercanía Con Marcelino García Toral Que es un técnico Que le gusta el buen fútbol Pero me parece Que ninguno de los dos Tiene ese A ver Esa idea futbolística Que maneja Marcelo Gallardo Yo creo que El mejor intérprete Para el Marsella Hoy Y para el fútbol Sin duda Es el muñeco Ya hay una diferencia O sea Por más De que no haya dirigido En Europa El muñeco Gallardo Dirigió un equipo grande Dirigió un equipo grande Y creo que Esos factores También terminan siendo Importantes Ganando Copa Libertadores Ganando una Copa Libertadores Lo que No termina siendo menor Ahí Si vemos El nivel de los equipos Que dirigieron ambos entrenadores Termina siendo La Roma Como el equipo De más peso Que el resto De los clubes Que dirigieron Creo que ahí hay un factor También a considerar Claro No dirigió en Europa Pero este factor De ganar Copa Libertadores De dirigir equipo grande Para mí También termina siendo Tremendamente importante ¿Y sabes cuál es el nexo Importante con Gallardo? Porque acá A mí me explican De hecho Los colegas franceses De futmercato Me explican Que acá hay dos Dos corrientes Está la corriente De Javier Rivalta Que es el director deportivo Que es muy cercano A Marcelino García Toral Que es español Igual que él Y por otro lado Está la corriente De Pablo Longoria Que es el presidente Del club También español Y que le encanta El fútbol argentino De hecho fue el que Fue el que trabajó En un momento Cuando vino Marcelo Bielsa En Marsella A Pablo Longoria Le encantan Los técnicos argentinos Y con San Paoli No era una apuesta nueva Porque San Paoli Ya tenía cierta experiencia En el fútbol europeo Con el Sevilla Pero es él El que quiere El Muñoz de Gallardo Y ahí va a tener Que convencer A Frank Macourt Que es el dueño Del club Este norteamericano Francés Que es el dueño Del equipo Que es el que pone Las lucas básicamente Y no sé si Por lo que me contaban Los colegas de Francia No sé si está En una posición De arriesgar En un proyecto Porque el Marsella Está bastante tocado Financieramente No es un equipo Que tenga El relajo del Chelsea O de otro tipo de equipo Entonces quieren Un entrenador Que les dé seguridad Por lo menos ahora Porque el proyecto Quedó como tambaleando Tengamos en cuenta Que Igor Tudor Llegó por tres años Y terminó renunciando Él renuncia Al contrato Entonces Y ahí cierro con esto Que Igor venga A la conferencia Y diga que renuncie Al contrato De dos años Más Porque es una decisión Personal Yo creo que tiene Otra cosa ahí amarrada Está claro Está claro Ahora hay algo también En el Marsella Que le dura un poquito A los entrenadores También San Paoli Se fue Después de llegar a la Champions Renunció Cuando se suponía Que se iba a quedar Le pasó lo mismo ahora Con Igor Tudor Que también clasifica a Champions Aunque sea La fase previa Entonces el entrenador Que llega también te dice Pucha Hay algo que ustedes No están haciendo bien Y es una alerta Es un tema de fichaje Muchachos Es un tema que Los entrenadores Quieren más fichaje Y ahora a Igor Tudor Le dijeron que Mateo Gendouzi Probablemente se va Que Beretut también Que la continuidad De Alexis No se la han podido asegurar Y es un jugador Piedra angular del proyecto Entonces si tu mejor jugador No te aseguran Que va a seguir Por supuesto que Miro para el lado Es que tiene Total asidero Está súper claro Y eso también Nos dice entre líneas Que lo de Alexis Está complejo Que continúe en el Marsella Yo creo que sí Y ahí veamos otra realidad ¿Cierto? Porque siempre se ha dicho Que a Alexis le gusta Competir en Europa ¿Cierto? Ya sea la Champions Que es su torneo favorito En segundo término A la Europa League Hasta el minuto No está garantizado eso Para el Olympique Tiene que ir a pelearlo A una fase clasificatoria Y está descartado Para la Juventus Porque producto del castigo La Juventus no va a jugar Ningún torneo internacional La resta de puntos No le permite clasificar Ahora claro De ahí entran Las convicciones A taller Porque si me pregunta A mí Si yo fuera Alexis Me dicen Olympique de Marsella Con pre-champion La Juventus Sin nada Solo con la Serie A Yo igual me voy a la Juventus Porque es otra vitrina Es otro equipo Es otro estatus ¿Cierto? La Juve es la Juve Es un grande de Italia La Juve es un grande El fútbol mundial Seduce A ver Puede ser parecido A lo que le pasó Con el Manchester En su momento Alexis fue en una temporada Al Manchester Por más que hizo El contrato de su vida Pero ese Manchester Era muy malo Era un equipo Que financieramente Estaba mal Futbolísticamente Jugaba mal Estaba tambaleando A nivel Digámoslo Como empresa Y hoy día La Juve está en una situación Media parecida Está pasando por años Muy oscuro En la Juventus Hoy Y eso Y eso también Yo creo que Alexis Yo te entiendo Rodrigo Y yo voy por esa misma línea Pero el momento Hoy día de la Juve Es muy malo Es muy malo A nivel de dirigencia Porque están El presidente André Añeli Que es el dueño De la Fiat Que son los históricos dueños De la Juventus Los dueños De la Fiat De la Ferrari De la Alfa Romeo Bueno Todas las marcas italianas Y por otro lado Están complicados Con su director deportivo Al anterior Que es Papá del Netbet El checo Que están En juicio Por varios temas De corrupción No está bien La Juventus Y a nivel deportivo Es un ejemplo Que no ha podido levantarse Entonces Ojo con esa decisión Que va a tener que tomar Alexis También Porque Te ofrecen un nombre Pero al final La realidad Es completamente diferente A lo que nosotros Teníamos como Conocimiento De lo que significa La bequia señora O sea Te podrían ofrecer un nombre Y un técnico Que conoces En el caso Que llegue Tudor Ahí te la creo Ahí te la creo Si llega Tudor Realmente Si ella lo lleva Alexis Es porque va a ser Protagonista Al cien por ciento Ahí cambia A jugar Conference League Si en estos momentos Ni siquiera está en Europe League La Juventus Y eso yo creo Que para Alexis También es súper importante Le gusta la Champions Le gusta estar En el primer nivel Ya si no podía estar En la Champions Por último La Europe League Que también Tiene una habitina Pero la Conference League Para ir a jugar Con equipos De Hungría De Rumania Yo creo que No lo veo No, no, no No lo veo No apetezca mucho Eso a Alexis Ahí me creo Ahí me creo Más el proyecto El Arsenal Y todo este rumor Que no lo tengo No lo tengo Muy contrastado A mí lo que me han dicho Es que Él se va a tomar Un tiempo Para tomar una decisión El mercado de pases Empezó Ahora Estamos a Estamos a 2 de junio Empezó ayer El mercado de pases De verano En Europa Así que queda un mes De bomba Y no hay ningún apuro Para tomar una decisión Abrosurada Ahí quería llegar A ese punto Del Arsenal Porque Claro La opción del Marsella Hoy Sin técnico Con jugadores Que van a partir No suena tan atractiva No Hoy Hay que ver Cuando se tome La decisión del técnico Y qué plantel Se va a conformar Y qué relevancia Le va a dar este técnico Porque no sé Llega a ser el muñeco Gallardo Y le pega Una llamada telefónica A Alexis Sánchez Y le dice Esta es mi idea Y este equipo comienza contigo La realidad A la de hoy Puede cambiar Y puede cambiar Bastante La de la Juve Tal como lo planteaba Felipe No termina siendo La más atractiva Y por eso Lo que tú decías Lo del Arsenal Podría tomar mucha fuerza Por sobre todo Por lo que fue Alexis En ese lugar Por Arteta Por la Champions O sea Por un montón de situaciones O sea Sumaste dos puntos Nada La espumita fue subiendo Diciendo Este lugar Sigue más atractivo El salario También va a ser Seguramente Mucho mejor Que lo que le puede ofrecer La Juventus Tu tía La Premier Paga así Es que es lo que paga La Premier Ahora Se puede destapar Otra situación Porque Con esto Y sabiendo que Alexis Puede estar libre Puede despertar el interés De cualquier equipo O sea Es un jugador Que tuvo una muy Un muy buen Veinte y veintitrés Una muy buena temporada Entonces También Como tú dices Esperan tomárselo con calma Tiene que ver con esto Cuando Se esté viendo Que Alexis Está disponible En el mercado A la búsqueda Un club importante Puede decir Mira Está este disponible Nos sirve Y vaya que sirve Un jugador como Alexis Sánchez Y los turcos Y los turcos El Galatasaray también Exactamente Está el tema El Galatasaray Que lo ha querido Y lo han Y lo han dicho El tema Que el que lo quería Era Arda Turán Pero Arda Turán Salió del Galatasaray De la dirección deportiva Era el que más había pujado En el último mercado De pases Arda Turán El ex futbolista Tusco Del Barcelona Del Atlético Madrid En fin Del propio Galatasaray Pero él sale De la dirección deportiva De la gerencia Del club Entonces claro Ahí no hay tanta claridad Y ayer Salió una noticia Que también se publicó Acá en Red Gold Que viene de CBS Sports De Arabia Saudita Y el interés Del Al-Khali El equipo Que en la última En la última fecha De la liga De Arabia Saudita Se salvó El descenso Y los colegas De CBS Sports De Medio Oriente Han dicho Que quieren hacer Una liga de la estrella Con el rumor de Messi Con la presencia De Cristiano Ronaldo Se habló mucho De Karim Benzema Que se iba Por ejemplo A Arabia Saudita Bueno ayer El propio jugador Francés Lo desmintió En la gala Del diario Marca En Madrid Diciendo que se queda En el Real Madrid Pero probablemente El próximo año Salga A Emiratos Árabes O a Arabia Saudita Y está Está también el tema Para Alexis Sánchez De este equipo Pero yo no veo Alexis Sánchez Con 34 años Y con mucho que dar Todavía Yéndose a Arabia Saudita Como lo hizo Cristiano Ronaldo Lo veo Bastante lejano Por lo menos Dos añitos más Y ya que estamos Hablando de Messi ¿Qué es de cierto Respecto al tinglado Que se está Conversando ahora En Barcelona Tú lo contaste Se había enfriado El tema No había Una situación económica Propicia para aquello De hecho hoy día De declarar Xavi Que no es seguro De que el club Pueda mantener Ni siquiera Ansu Fati Dicen una declaración Por lo tanto Más lejos está La opción de Messi ¿Qué es de cierto En la triangulación Que se podría hacer Y que tú la puedes explicar Con el Inter de Miami A ver Esto es muy cierto Esto es una noticia Que está contrastada Que no solamente Lo informamos acá En Red Gole en la clave Sino que ya Varios medios de comunicación Acá en España Lo han explicado Del interés del Inter Miami Por fichar a Messi Que sería De cierta manera Esta triangulación Para saltearse De cierta manera El El plan de viabilidad El fair play financiero Que impone la liga El Barcelona Está a 40 millones Por sobre Ese equilibrio Que tiene que tener Y lo único Que puede hacer Para ello Es o hacer Una triangulación Con un equipo Como el Inter de Miami Que lo termine fichando Que lo contrate Y que lo envía A préstamo Al Barça Y eso sería Fantástico Porque de esa forma Esa triangulación Funcionaría para que Messi Por lo menos llegue Se especula Por 18 meses A Barcelona Lo otro Es que el Barça Ya se ha sacado Encima el contrato De Busquets Que es un contrato Enorme Y el contrato De Jordi Alba Que tienen unos Contratos millonarios Pero todavía Tienen que vender Jugadores Por lo menos A dos Futbolistas Para llegar A ese equilibrio Del fair play Financiero La información Es esta Messi Habló con Habló con Laporta En torno de Messi De Jorge Messi Para que por lo menos Les digan Si es que ese plan De viabilidad Está encaminado Porque ellos Quieren tomar Una decisión Rápida Quieren tomar Una decisión Por lo menos Antes de 10 días Para no quedarse Con una baja En la oferta De Estados Unidos O una baja En la oferta De Arabia Saudita De Lali Lali Que esa oferta Es real Y está ahí Sobre la mesa Pero la prioridad Para Messi Es Volver a Barcelona Él quiere dar Ese last dance En Barcelona Pero no se quiere Quedar sin Sin pan Ni pedazo Al final Uno puede decir No es que Messi Puede jugar Donde quiera Por supuesto Que puede jugar Donde quiera Pero claramente El entorno De Messi Quiere lo mejor Posible Y lo mejor Posible Que le ofrece Arabia Saudita Por lo que se Publicó hoy día En el diario Sport Es que esta oferta Tiene una fecha De coducidad O sea Ellos lo van a esperar Por 10 días más Si no es oferta Y esa negociación Va a tener que volver A darse Para que vuelvan A ofertar por Messi Seguramente Teniendo en cuenta Lo árabe Si es que no se da Lo de Barcelona Le van a dar Una baja En esa oferta Entonces también Hay una negociación Ahí por parte De el equipo De Arabia Saudita Del Alilar Para que Messi Llegue acá Lo que se especula Es que la próxima semana La Liga Tiene que dar Una respuesta Ya al Barcelona Para que el Barcelona Le diga a Messi Mira El plan ya está aprobado Por la Liga Te podemos fichar Esa es la realidad Así que tenemos que Esperar humo blanco Por lo menos Hasta los primeros días De la próxima semana Ahí va mi duda Ahí va mi duda Desde la Liga Desde el Barcelona Porque la imagen De Messi Sustenta todo Y valida cualquier acción Porque estamos hablando De fair play financiero Estamos hablando De juego limpio Y acá lo que se está inventando Y se está buscando Es una triangulación Para poder falsear Este fair play financiero Y que finalmente Messi pueda llegar O sea ¿Qué imágenes para el fútbol? Para la Liga Terminar validando Estas acciones ¿Y qué imágenes para el Barcelona? O sea Validamos la trampa Hacemos cualquier cosa Porque el futbolista Puede llegar Ya pasó en algún momento Con grandes futbolistas Incluido el propio Messi Con temas tributarios En España Que se escondían Bajo la alfombra Para que estos Se terminen No pagando O sea El fútbol va a validar Cualquier acción Hacemos regla Para limpiar esto Para transparentar esto Pero vamos a encontrar La trampa Para poder llevar A un futbolista A la Liga ¿Por qué? Porque el lío Messi El tremendo Y todos lo queremos ver En el Barcelona ¿Pero es válida la acción? Hay un vacío legal ahí Hay un vacío legal Que lo permite Y bueno Laporta Lo ha dicho Vamos a hacer lo que sea Para traerlo Y yo creo que ahí está la respuesta El propio Laporta Ya la dio Xavi Hernández En una entrevista hoy día Con Mundo Deportivo Mano a mano Con Mundo Deportivo Acá en Barcelona Ha dicho que Messi tiene La decisión al final Entonces de cierta manera Él también está diciendo Que la Liga va a aprobar Ese plan de viabilidad Yo creo que quizás Ni siquiera sea necesario Que vaya al Inter Miami Si es que ese plan De viabilidad se aprueba Es que la Liga Tiene que ser muy A ver Hay reglas Y hay leyes Pero Si el Barcelona Termina cumpliendo Ese plan de viabilidad La Liga le tiene que dar La aprobación al Barcelona Para que fiche a Messi Sí o sí Porque no tendría sentido Que no se lo dieran Es que es distinto a eso Porque si hay una viabilidad Económica Y esto se justifica O sea Se tiene que aprobar Está dentro De los requisitos Que se piden para esto Pero si se valía Una figura Una triangulación Ahí estamos hablando De otra cosa Sí, no Y esa triangulación Está A ver Evadir un poco No la ley Porque no hay Ninguna ley Que lo prohíba Eso está súper claro No hay ninguna ley Que lo prohíba Hay un vacío legal Pero desde el punto de vista De imagen Yo estoy de acuerdo contigo Se dejaría una imagen Una imagen bastante sucia De toda esta situación Yo creo que Messi no lo merece El Barcelona tampoco Lo merece Lo veo turbio Si se llegara a dar De esa forma Yo siento que el Barcelona Va a cumplir ese plan De viabilidad Y la Liga lo va a aprobar Lo otro Ojo con esto Que tiene que ver con Que puede ser un punto importante Un factor importante En esto Hay una investigación Por parte de la UEFA Está el tema De un posible castigo El Barcelona Para la próxima Champions Los inspectores Que lo que dijeron ayer Que tú lo puedes ratificar Con respecto Que ellos recomendaban Castigar al Barça Y dejarlo sin Champions En la temporada que entra Dos inspectores Por parte de la UEFA Que están A ver Realizando esta investigación Que son Jan Samuel Leuva Y Mirjam Kohlertruns Son dos inspectores Nombrados por el Comité de Ética Y Disciplina de la UEFA Esto se nombró El pasado 23 de marzo Cuando explotó El caso Negreira Y el Consejo Según el diario ABC Que filtró esta información El Consejo De estos dos inspectores Para la UEFA Es que el Barcelona Por lo menos mínimo Tendría que tener un castigo De un año En competiciones europeas Y esto por supuesto Si llega Si termina llegando Messi Barcelona sin Champions Sin todos los réditos económicos Que genera el Champions Que son muchos millones Recordemos que el Barcelona Está realizando Una remodelación De su estadio O sea Está reduciendo De 99.000 espectadores A 45.000 Que tiene El estadio El Olímpico De Montjuic Los abonados Se han desabonado Muchos hinchas del Barça No tiene museo El Barcelona El museo de Barcelona Del Camp Nou Es el museo Más visitado en España Incluso antes Que el museo Del Prado de Madrid A nivel De turismo Es oro Entonces ese museo Lo van a montar En otro lugar Que por supuesto No va a ser lo mismo Y eso le va a generar Un déficit De ingreso Al FC Barcelona Entonces Acá Y con esto cierro Con el tema de la UEFA Esta semana juega La final de la Champions Femenina El Barcelona Contra el Volpurgo En Eindhoven En Holanda Y se especula Que va a haber una reunión Mañana Entre Joan Laporta Y Alexander Cheferin Que es el presidente De la UEFA Para que se termine De inducidar El tema De este supuesto castigo Del Barcelona En la UEFA Yo creo que a la UEFA No le conviene Que el Barça no esté En la Champions Más aún Si es que Messi Quiere llegar al Barça Yo creo que esa reunión Va a ser muy importante Porque Laporta le puede decir Mira Messi va a llegar a Barcelona Y nosotros tenemos que jugar En la Champions Imagínate una Champions Sin Messi Sería también Para el propio Cheferin Un problema Y lo otro Con esto cierro Esta investigación No solamente está en la UEFA Si no está en la justicia ordinaria Que es algo que la FIFA Nunca ha querido Pero se está llevando A través de la justicia ordinaria Con los tribunales Con la investigación financiera ¿Qué pasa? Si la UEFA termina Castigando al Barcelona Y la justicia ordinaria De España Le da la razón al Barça Y no lo acusan Finalmente en el caso Negreira Se especula Que el Barcelona Podría demandar a la UEFA Porque claro Me castigaste Pero la justicia ordinaria Dijo que yo no hice nada Entonces también puede El Barcelona Hacer una demanda Millonaria En contra de la UEFA Por prohibirle Estar en una competición Que la justicia ordinaria Supuestamente Si se termina dando Le dice al Barça Que tiene las manos limpias Así que Ahí hay un tira y afloja Muy político Que se va a dar Entre Joan Laporta Y Alexander Cheferino En las próximas horas Totalmente Te da una realidad Una realidad que próximamente Se va a conocer Como también próximamente Debieran presentar a Ben Ya oficialmente en Villarreal ¿No? Sí, mira La información es que Ben Está en Inglaterra Él viajó ayer Desde Villarreal A Inglaterra Tiene un matrimonio Este fin de semana Con un grupo de amigos Se está despidiendo De sus amigos Ahí en Blackburn Y el lunes Ben Britton Díaz Va a viajar a Santiago de Chile Para estar a disposición De Eduardo Berizo Eso es lo que me comenta El círculo interno De Ben Britton La presentación oficial Va a ser después De los partidos Con la selección chilena Él quiere estar con Chile Él quiere viajar a Chile Quiere estar presente En la concentración De La Roja Y después Va a viajar directamente A España Para ya ser presentado De forma oficial Con él Con presencia Porque me dicen Que la próxima semana Ya el Villarreal Va a empezar a mover Las redes sociales Para hacer oficial La llegada de Ben Al submarino amarillo Felipe Sí Qué buena noticia Lo de Ben Britton Que venga a la selección chilena Él sabe que le dé Mucho a La Roja En su carrera Explotó Gracias a A esa vitrina Que le dio La selección chilena Eliminatoria Copa América Él respondió De buena manera Y creo que Está en un momento En que él dice Bueno Nos necesitamos los dos O sea Yo necesito estar en la selección La selección La necesita urgente Porque tiene muy poco Gol Y es bueno Que esté en estos partidos Que siga conociendo A los compañeros Y este paso Que va a dar al Villarreal Yo creo que va a ser Un gran salto Va a jugar la Europe League El próximo año Va a jugar en una liga Que es distinta A la Championship Donde uno se imagina Que de repente De repente puede incluso Tener más espacios Para hacer goles La primera B O la segunda división De todos los países Siempre son súper apretadas Otro estilo de juego Y ahora creo que puede dar Un salto súper importante En su carrera Aún es joven Y de cara a lo que va a ser La eliminatoria Es que comienza En septiembre Es fundamental Tener un bembré Netón ahí En su mejor momento Así que cuídenmelo Allá en Santiago ¿Cuándo viene Enzo Olivera Santiago? Es la pregunta Que se hace la gente Acá en el chat Al verano Al verano Me voy el verano De allá Y el verano para acá Dos veranos seguidos Por eso roceo siempre A lo Ricardo Humor A lo Ricardo Humor Buscando el verano siempre Extraordinario eso ¿Cómo están las cosas En Barcelona? Cuéntame un poquito más Del estado del tiempo La temperatura Ya la gente Riendo a las playas Haciendo día de verano Se está llevando a cabo Acá En primavera Sound Que es el Sí, ayer vi a Blair En vivo Me tocó verlo En Amazon Prime Estuvo Blair Ayer Yo me quedé sin entrada Pero un amigo fue Un amigo chileno Estuvo allá Así que En la tarde Nos vamos a quedar De juntar Para que me cuente Un poco la experiencia Pero tremendo El primavera Sound De mucho verano ya Veinticinco grados De temperatura Está bastante Bastante agradable Ayer se despedió Jordi Alba Ahí en el Camp Nou Antes de ayer Estuvimos comentando La despedida De Sergio Busquets El Barça ya Está empezando A desarmar el estadio Hay imágenes que circulan De que la cancha Ya no existe Esto va a ser rápido Bastante rápido Es verdad Enzo Oliveira Entonces desde Barcelona Con todas las novedades Del mercado europeo Que recién está comenzando Abrazo Enzo Buen fin de semana Para ti Abrazo Buen fin de Chao 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 Bueno Pet Warrior Está en Chile Y tiene un regalo Para ti Regístrate hoy Y con tu primer depósito Recibe una jugada Gratis de 10.000 pesos Si has escuchado bien 10.000 pesos gratis Para apostar En Champions En Ligas Europeas En el torneo local O donde tú quieras Entra Juega ahí Demuestra en Pet Warrior Tu sitio de apuestas deportivas Ayer El Flamengo Derrotó por 2-0 A Fluminense Avanzando los cuartos De final de la Copa Du Brasil Con el pulgar titular Y Vidal Que no ingresó Desde el banco De los suplenses Enderezando un poco El camino ahí San Paoli Luego de su arribo Al cuadro del FLA Mientras tanto Les cuento que La Católica Así como se está remodelando El Camp Nou Antes lo hizo la Católica Con sacarlo de Apoquindo Va avanzando esto Todavía le resta Aproximadamente un año Para estar listo Este estadio Pero pudimos hablar Con el arquitecto De esta obra Hablamos de César Ascárate Que de esta mañana Se refiere al nuevo Estadio de Luces Lo escuchamos Un estadio De pasar de tener Solo un graderío A tener dos niveles De graderío A tener los palcos Y los servicios De Hospitality En las dos tribunas largas En Livingston Y en Puyús El tener un techado Todo eso va a conformar Una nueva atmósfera De fútbol Que va a resultar increíble Todo esto va a redundar En el bien De los hinchas En el confort Y sobre todo En poder tener Un estadio Que llame A tener Mucha más pasión Todavía Mucho más Volcado Hacia lo que es El juego Que está En el terreno Bueno La palabra entonces Del arquitecto Un año más Para terminar esta obra Va a ser un tremendo estadio Y creo que la Católica Ahí por supuesto Está tomando Una deuda Con la historia Porque el estadio Felipe estaba Bastante No a mal traer Pero ya se había quedado En el tiempo Estreñado En el año Ochenta y ocho Había pasado Casi cuarenta años De su inauguración Estadio Vieja Escuela De esos que se inauguraron En esa época Como el De la Sistema El Monumental Cuando hubo ese Según estadio En Chile Y va a ser Muy interesante Lo que dice Este señor De los dos niveles De gradería Yo creo que Bueno El de Concepción Es así Pero no sé Si hay otro En Chile Me parece que No hay otro Con ese diseño Arquitectónico Y yo creo que Católica va a sacarle Muchos rayitos A esa localía Creo que Esos estadios Terminan haciéndote Más fuerte de local Ojalá eso lo pueda ir Demostrando Tanto en el torneo Nacional Como en Copa Internacional Donde yo creo que También está Está proyectado Para eso Recordemos cuando Católica no pudo jugar Ni la semifinal Ni la final de Copa Libertadores En San Carlos Tavoquindo Porque el estadio Era muy pequeño Para lo que venía Conmebol en esa época O sea Yo creo que Hoy día Es para Para hacerse un alakiri Y eso que Que pasó Va a ser Un lindo proyecto Y que sirva también De primera piedra De empujón Para que otros clubes Empiecen a A pensar Bueno Los estadios Son de los clubes En verdad No es tan fácil Para los clubes Pero que Que se empieza a pensar En un tema De remodelación De estadios A nivel país Es interesante Yo por el tema De la capacidad Tengo la duda Esto de final De Copa Libertadores Tengo Tengo la duda Si resiste Porque la capacidad Tampoco Es la más grande Hay que corroborarlo Ahora Desde el diseño De lo que puede generar Como atmósfera Acá hemos hablado Varias veces De la implicancia Que tuvo Cuando Católica Fue 100% local En San Carlos Tavoquindo Cuando Católica Llevó los clásicos Con Colo Colo Y los clásicos Con la U A San Carlos Tavoquindo Sus años Coincidieron Con los mejores De la UC O sea Empezó a ganar Títulos Empezó a tener Otra atmósfera Que ya la tenía San Carlos Tavoquindo Porque es un estadio Chiquitito Que está muy cerca De la cancha Que la presión Se hace sentir Ahora A eso Que ya fue muy bueno Para la Universidad Católica Súmale Una doble bandeja Súmale un techo Que es lo que nos explicaba Acá el arquitecto La atmósfera Que se va a generar Va a ser tremenda Me dan ganas De que esto esté listo luego Y que se pueda Visitar San Carlos Tavoquindo Que podamos Tener un partido De fútbol ahí Ahora En el trayecto ¿Qué implicancia Va a tener para Católica? Este año Ya sin jugar En San Carlos Tavoquindo Ha sido todo un tema Ha tenido que jugar En Santa Laura Ha tenido que jugar En Rancagua Ha tenido que estar Buscando canchas Porque el estado De las canchas chilenas Hoy por hoy No son las mejores Y San Carlos Siempre tuvo Muy buenas condiciones Y va a tener Un año más Que va a tener Que estar lejos De San Carlos Tavoquindo Deportivamente también ¿Qué implicancia Va a tener para el UC Es todo un tema Ciertamente En lo que respecta Digo Jerry Digo ayer Sí, es verdad Muchachos Saludos para todos Partió difícil La cosa Para el Nacional Porque perdió El primer set Por 6 a 3 Ante el estadounidense Tommy Paul Un jugador Que el propio Jerry Describió Como un jugador Muy difícil De enfrentar Pero Lo que vino después Fue Una verdadera Máquina De destrucción Humana 6-1-6-3-7 6-1-6-4-7-5 Fue Lo que necesitó Nicolás Jerry Con 3 Quiversiones En el segundo set Con 2 En el segundo Y Tercero En realidad Y con solamente uno En el cuarto Y definitivo Para meterse En tercera ronda De Roland Garros Ya solo esta semana Ha ganado mucho más Que en gran parte De su carrera En materia económica Nicolás Jerry Una cosa increíble Casi 140 millones De pesos Chilenos Para que Vayan haciendo Un poco la idea Pero esto no para Porque hoy De hecho Juega dobles Con el Con el suizo Mark Con el suizo Mark Ahí está Mark Andrea Hesler Que se va a enfrentar A Ivan Dodic El croata Y a Austin Rack El estadounidense Y después de eso Mañana Va a enfrentar A otro norteamericano Como Marco Girón Para poder Tener la posibilidad De entrar En la segunda semana De Roland Garros Muy breve Comenzó Las finales De la NBA 104-97 Fue 104-93 Fue la victoria De Denver Sobre Miami El primer partido Ya es historia El segundo Será el domingo También en Colorado Por supuesto Las novedades Entonces del mundo Del tenis De la NBA Todo acá en Radical en la clave Alfonso Buen fin de semana Para ti Buen fin de semana Para todos 7 con 37 Nos vamos rápidamente Y al corte Y a la pausa Y luego al retorno Hablamos de Colo Colo De la U De cómo se preparan Los equipos chilenos En este receso De la competencia No se vayan Además de mirar Queremos que empieces A jugar Bed Warrior ¿Qué te hace sudar? Solo Rexona Clinical Te ofrece Tres veces más protección En cualquier situación Como El sudor De una entrevista De trabajo No importa Que te haga sudar Rexona Clinical Tres veces más protección Además de mirar Queremos que empieces A jugar Bed Warrior No hay tiempo Para descanso Comienza el segundo tiempo Escuchas Red Gol en la clave 7.38 Estamos de vuelta Haciendo Red Gol en la clave A través de la 92.9 Y en todas las plataformas Rexona El sponsor oficial De la pasión De todos los chilenos Te protege Hasta por 72 horas Para que te muevas Sin miedo Y nada te detenga Rexona No te abandona En Red Woman Llegó el momento De subir a las montañas Para conocer a la esquiadora Saga Goni La pasión por la nieve Que viene de la familia Y que le llevó a practicar Esta disciplina Desde los dos años La mostrará En esta charla Donde además Nos contará De los obstáculos Que ha debido atravesar Para ser una referente En el Freeride Y en el Skycross Estreno imperdible De este nuevo capítulo De Red Woman Podcast presentado Por Tricot Encuéntralo En nuestro canal De Youtube Y pasamos rápido Al informe De este Colo Colo Que ayer jugó Con Santiago City Venció por 4 a 0 Hicieron goles De esos los que no Venían haciendo goles Y hay novedades Respecto también A como van ya Actualizándose Los estados médicos De algunos jugadores Si sin duda Sin duda Comienza a recuperar jugadores Comienza a parar equipos Gustavo Quintero también Ya se acercan Los entrenamientos Más importantes De cara a definir Lo que va a ser La oncena El equipo estelar Para enfrentar A Boca Juniors Eso No deja de ser menor Hay que mencionar Que por ejemplo Marcos Volados Daniel Gutiérrez Y también Pizarro En el elenco Que jugó ayer Que tenía hartos matices De titular No eran considerados Porque estaban trabajando Con la selección chilena Van a volver hoy A los entrenamientos En Colo Colo Entonces De la formación Que paró ayer Hay tres Que perfectamente Podrían ser titulares Que no estaban Dicho esto Venció 4 a 0 Al Santiago City Goles de Leandro Venegas Convirtió dos Alexander Oroz Y el último De Darío Lescano Darío Lescano Que me decían ayer Está 100% recuperado En óptimas condiciones De jugar Que quedan atrás Las lesiones Que esta situación De la rodilla No le impide Para nada jugar Y que Desde Colo Colo Me decían Está considerado Para el segundo semestre Esto que se habló En algún minuto Cuando digo Desde Colo Colo Es desde un tema De dirigencia Etcétera Más allá de que Gustavo Quintero Por él que se fuera Mañana No lo tiene Muy considerado Y ahí Una duda ¿Entrará en la situación Ante Boca Juniors? Ante la urgencia Ante la necesidad De un partido Tan importante ¿Se desprenderá Un jugador Que en algún momento En algún minuto Le puede servir En este partido O no lo va a llevar? Creo que son cosas Que van a quedar ahí Para el debate En este bloque Formación de Colo Colo ¿Cómo jugó? Brian Cortés En portería Bruno Gutiérrez Que volvió Por la banda derecha Alan Saldivia Eric Bimber De central Y Jason Rojas De central Jugó de stopper Por izquierda Eric Bimber Para mencionarlo Por la izquierda El chiqui Bousat Esteban Pabé Y César Fuente A los volantes De contención Leo Gil Para la salida Alexander Oroz Y Leandro Venegas En ofensiva Aquí uno ya podría Comenzar a vislumbrar Un equipo Donde probablemente Dentro de los centrales Entraría Daniel Gutiérrez Como titular Y También Ramiro González Que está trabajando Diferenciado Pero se estima Que va a llegar Que va a llegar Ahí saldría Bimber y Jason Rojas La pregunta Con Bimber recuperado ¿Se sostiene Bousat? ¿O Termina jugando Bimber en esa posición? A mi parecer Y por como trabajó ayer Sería Bousat Que juegue En ese puesto Y en ofensiva Va a entrar Marcos Volados Y la duda es Si va a ser Leandro Venegas O Va a seguir sosteniendo Damián Pizarro En el centro del ataque Felipe Sí Varias cosas Deja eso De atrás para adelante Si Si ocupó a Bimber Como stopper Yo creo que Tiene mucho más considerado A Bousat Por izquierda Como Carrilero Digamos La misma lectura que hago Claro No 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 O sea Si no lo estaría probando Para ir a jugar Para la bombonera Lo otro Es que No sé si Bimber Le puede quitar el puesto A Daniel Gutiérrez Eso habrá que verlo Si es que se recupera Ramiro González Que sería Inamovible Para Para Quintero Por lo que a él le gusta Yo creo que Podría perder el puesto Por bajo rendimiento Pero bueno Dejemos que a él le gusta Habrá que ver Si sostiene a Gutiérrez O quizás Prueba a Bimber Que es Ayer Gutiérrez lo sacó en Venezuela Claro Claro Hace rato Ya viene medio mosqueado Y antes también Lo había sacado En otro partido Parece que En el campeonato nacional Cuando colocó Lo pierde con Curicó Parece que ahí también Lo saca a Daniel Gutiérrez Lo sacó Claro Y en ofensiva Yo creo que Que la Copa Libertadores Le ha quedado grande También Pizarro Le ha costado Un chico de 18 años Que está agarrando experiencia Pero se ha notado Que está en eso Está en sus primeros pasos Y quizás podría Cambiar en ese aspecto Y poner un delantero Un poco más Más grande Que tenga algún Otro roce Y dejar Que jugó en Argentina Por ejemplo Claro Además Porque Venega viene a jugar Independiente Sí, sí, sí Pero lo que sí Bueno, mantiene este 5-3-2 3-5-2 Que yo creo que Para ir a la bombonera En lo mejor En estos momentos Porque cuando jugó Así con Monagas Se dio muy mal Colocó ofensivamente Después cambió en el entretiempo Algo mejoró Para la parte ofensiva Pero contra Boca Creo que Eso no hubiese sido Buena idea Ahora para defensa De Pizarro Si nos vamos a ese partido Con Monagas Donde toma una determinación Este muchacho No está jugando Además se pierde un gol Solo bajo la portería Voy a realizar una modificación Entra Venega Y el resultado Es que se pierde un gol Solo bajo la portería También O sea La respuesta Y la solución Que tiene bajo la banca Tampoco es que le ha dado Muchos resultados A Gustavo Quintero Y el escano menos Va a ser titular O sea Si tú estás diciendo Que realmente Ni siquiera viaja Yo creo que habría que llevarlo Igual Creo que tampoco ha jugado Ni un minuto En Copa Libertadores Y el escano Ni siquiera ha ingresado Me da la impresión Que solamente Juega en torneo nacional Puede ser Que el primer partido No sé Ya pasó tanto tiempo Pero claramente No ha sido protagonista O sea Es un futbolista Que no ha sido protagonista En Colo Colo No sé qué tiene Gol creo que tiene Pero Colo Colo Hoy día Para que el nueve Solamente defina la jugada Le cuesta mucho generarse La ocasión de gol Entonces en ese aspecto Es donde El escano Te sirve cero Claro Voces Escuchemos Porque ayer habló Eric Bimber Y se refirió justamente A este partido amistoso Y a su posición Jugar de stopper Por la izquierda ¿Cómo lo analizó? Lo escuchamos en Red Goal La verdad que el equipo Se ve muy bien Se ve más recuperado Se ve con mayor intensidad Y como dice Sí, me tocó jugar De stopper por izquierda Un puesto que venía Jugando Periódicamente En Unión de la Calera Antes Así que Me acomodó bastante Y como te digo Creo que se vio muy bien Se vio muy compenetrado El equipo Y con una actitud De siempre De estar arriba Y ir a buscarlo Y ganar No, la verdad que Me acomoda mucho Como te digo Lo hice bastante tiempo En mi equipo anterior Me acomoda Me gusta también Tanto ya sea Como por fuera O jugar de stopper La verdad que siempre A disposición Y no me desagrada Para nada ¿Qué posición Seguirá ocupando? Ahí me generan Interrogantes Yo creo que esa Yo creo que esa Porque le falta central Está Boussat Por el otro Que parece inamovible Yo creo que por ahí Tiene que afincarse Ahora Bimber A mí lo que me llama la atención Es que Si no te resulta Nadie por derecha Bueno Boussat lo podría Tirar para allá Y probar a Bimber Ahí por izquierda Que los laterales Por derecha Si que han sido nulos Este semestre En Colo Colo Creo que de repente Mover algo Buscar alguna solución Porque Boussat Tampoco es que tú digas No es que tiene que jugar Por izquierda Por el perfil Porque saca los centros Porque desborda Te tira la diagonal No, él volantea Volantea por la zona Entre volantear Por izquierda Por derecha Tampoco hay tanta diferencia Si No, no, no No lo ha marcado El chico Boussat Ahora el Colo Colo Llama la atención Porque Boussat llegó para ser extremo Terminó jugando lateral Bimber Más allá de que jugó Y mucho en esta posición De hecho Su última temporada La jugó más como Stopper por izquierda Que como lateral A Colo Colo Llegó como lateral Llegó como ser El reemplazante Gabriel Suazo Y ahora está jugando Stopper por izquierda Cuestiones que han ido Cambiando constantemente En la cabeza Del Colo Colo ideal Cómo ha tenido que cambiar Estas formaciones Que a principio de temporada Iba a jugar con cuatro En el fondo Que hoy está jugando con tres Ha tenido que mutar Claramente Porque los resultados Y el momento de Colo Colo No es para nada el mejor Es verdad que Yo siento lo mismo que tú Y tengo una pregunta Respecto a los posibles retornos Porque ayer hablabas tú De lo encaminado Que está lo del torto paso Al menos en la voluntad De ambas partes Otro jugador Que le está pasando horrible Es Luciano Arriegada Que está pasando lo mismo Que vivió en Colo Colo Postergación En el Atlético Paragadense ¿No hay ninguna opción De que Arriegada Pueda volver al Cacique? De momento ninguna No, de momento ninguna De momento ninguna Tal vez se podría reflotar En algún momento Pero No era muy considerado Por Gustavo Quintero Entiendo que no salió De la mejor manera De Colo Colo tampoco Creo que no Que no hay posibilidades De ese retorno Y la diligencia Fue muy clara También el otro día Es el torto paso Y el torto paso Y si se pasa octavos de final Se evaluará Cualquier otro tipo De posibilidad Pero Creo que Que en el foro interno Luciano Arriegada Tendrá que repasar Si fue la mejor decisión Partir al fútbol brasileño Porque claramente Sin jugar en Colo Colo Porque iba a ser titular Allá Son cuestiones que Decisiones que toman Los futbolistas Y que le meten en la cabeza Quienes lo representan Que son Tremendamente erróneas A mi parecer Ahora dos cosas Está bien que no traigan Otros nueve Si yo no lo planteo Seguir llenando Los jugadores Y ya saben Ya vimos lo que pasó Ahora por traer Por traer Está ahí complicado Porque después No tienes como Liberar a algunos jugadores ¿Y qué hubiese pasado Con Arriegada En este Colo Colo? O sea Habría estado por encima De Damián Pizarro Habría entrado igual A Benes Gailescano ¿Cómo habría movido Ahí el El pool de Quintero Y la dirigencia Teniendo otros nueve Canteranos? O sea Si no jugó Cuando estaba Cristian Santos Yo creo que difícilmente Como Gustavo Quintero Iba a jugar Porque recordemos Que cuando hizo esos goles Cuando fue titular Y uno decía Acá está el jugador Llegó Cristian Santos Y desapareció Desapareció hasta De las citaciones Entonces El antecedente Bajo esa mirada Era mejor Era hacer banca Brasil Claro Claro Sigue hablando Eric Winkberg ¿Cómo ir a jugar A la bombonera Este partido Que se viene para Colo Colo? Esto fue lo que respondió Él Hoy Stopper por izquierda De Colo Colo Mira obviamente Estamos con la mentalidad De ir a A buscar un triunfo Creo que eso es lo primordial Y estamos enfocados En eso Mentalizados totalmente En ir a buscar El triunfo Y al final es Más de De todo lo que conlleva Lo que es el partido Somos once contra once Así que creo que Eso es el enfoque Más importante Estamos mentalizados En ir a buscar un triunfo Y obviamente Siempre se va a hablar De mala manera O de que Ya se está acabando El proceso Pero nosotros Estamos confiados En que podemos ir a buscar Un triunfo Y seguir con vida De la libertad Buscar un triunfo Creo que Es difícil Lo que no ha hecho nunca El fútbol chileno Pero al menos Hay que mentalizarse No, no estoy de acuerdo Y ayer Y ayer Boca perdió Con el señal Uno a cero Le expulsaron a Weygan El equipo Está oscilante En su rendimiento Pero bueno Colo-Colo tampoco Digamos que es la La máquina que está Arrollando por Sudamérica Por lejos Y ahora Ese día El martes Que juega Colo-Colo Con Boca Los hinchas Tienen un partido De cuatro horas Para querer pasar De octavo de final Porque Tienen que ver Sí o sí El partido de Pereira Con Munagas Que va a ser Importantísimo Y es a las seis de la tarde Mientras Colo-Colo Con Boca juega a las ocho Ahí tienen cuatro horas Para alentar a los venezolanos Porque si gana Pereira Y gana Boca Colo-Colo eliminado Entonces Incluso Si gana Pereira Y empata Colo-Colo Después tiene que Aspirar A que pierda Boca con Munagas En Argentina La última fecha Que ya sabemos Que sería Catastrófico Entonces tienen que Que hacer fuerza A los colo-colinos Por los venezolanos Para pasar A octavo de final Sí o sí Ese martes El problema Es la saga para Boca Porque Figal Ayer salió lesionado Mucho aspecto de desgarro Hay que esperar Los informes médicos Qué va a pasar con él Pero no pudo seguir En el partido Que perdió con el colista Boca Boca tuvo como un vuelito Como que mejoró Con el cambio de técnico Con la llegada al Mirón Pero los últimos partidos Ha vuelto a mostrar Muchos ripios De hecho Ayer en la transmisión Muchas veces se reiteraba Esto es ver al Boca y Barra Que fue el Boca Que tuvo muchos problemas Y para cerrarlo de Colo-Colo Algo que me parece Que es decidor No utilizó a César Fuente En esa formación Abierto a la derecha Para tener a Vicente Pizarro Volvió con Fuente Al medio campo Me parece que Que se la va a jugar En un partido Como con Boca Con Fuente y Pavé Con dos jugadores De mayor experiencia De mayor contención En desmedro De Vicente Pizarro Sí, esa es la realidad Del partido entonces Que se juega el próximo martes De la bombonera A las ocho de la noche Hablemos de la Universidad de Chile Ayer lo decíamos Hay despidos En el área médica Se fueron los doctores Álvaro Zamorano Jaime Ginspeter El jefe del área médica José Jun Han llegado Nuevos especialistas Ahí se nombra A José Matías Naranjo Especialista en ortopedia De traumatología Que arriba al cuadro azul El jefe de la oficina Va a estar ahí En el centro deportivo Trabajando Acompañado del doctor Diego Molina Quien asume Como jefe del área Ciencias del deporte Cuando uno Entiende O se informa De estos cambios Tiene que ver básicamente Porque no había conformidad Tal vez del cuerpo técnico Con el trabajo De los médicos La recuperación De futbolistas En la manera De seguir los tratamientos Por ahí uno lo entiende Felipe Sí Son temas Más administrativos Pero que Claro Despedacen El área médica Lo extraño De repente Hay un cambio Algo más gradual Aquí hay Una cosa que No es más profunda Que tiene que ir De la mano Del análisis Que han hecho Los dirigentes De la Universidad De Chile Pero yo creo Que los jugadores En general Se lesionan Y el médico Hace un tratamiento Más o menos Estándar Salvo que haya Un problema En alguna cirugía Que hay Un jugador Que mal operado O haya Un mal Diagnóstico En esa recuperación Ahí cambia la figura Pero creo que Va mucho de la mano También De Creo que los dirigentes Actuales Necesitaban Más de confianza Por ahí va la mano Más que pensar Que los que salen Se habían mandado Algún tipo de cóndor Para mí hay Hay dos cosas A evaluar ¿De quién fue esta decisión? Porque si es una Decisión Dirigencial Que la venían evaluando Hace tiempo Por X motivos Tendrán Sus diagnósticos Porque también Nosotros hemos visto Que los cuerpos médicos De Colo Colo De la Católica De la U Vienen siendo Por 15 años Los mismos A lo mejor Es el momento De algunas actualizaciones En toda esta área Con un especialista En ciencias del deporte Por ejemplo Como lo mencionaba Rodrigo En el En el currículum Etcétera A mí parecer Y todo lo que hablaban Es que el cuerpo médico De la U Funcionaba bien Pero bueno Si fue una decisión Que venía de la cabeza De la Universidad de Chile Por los motivos Que estábamos hablando Me parece perfecto Ahora Si es una decisión Que nace Porque el cuerpo técnico Creía que los tiempos De recuperación No eran los mejores Me parece peligroso Que es un tema Que hemos hablado acá Un montón de veces Cuando se le entregan Las llaves de los clubes A los cuerpos técnicos Y toman toda decisión Me parece peligroso Ahí hay que tener Un poco más de cuidado Vamos a indagar más De dónde nace Esta decisión Porque si es dirigencial Y por motivos De actualización De que quieren tener Un equipo médico Más moderno A mí no me parece Descabellado Si es lo segundo Es peligroso Es verdad En tanto En lo futbolístico Antonio Díaz Aparece como opción Para reforzar la U Y pidió Fíjense Días de descanso Adicionales Lucas Asadi Pensando Que ha estado También trabajando Con la selección En los microciclos Y se lo negaron Le dijeron No, usted Tiene que volver al tiro Lo que me parece lógico Entendiendo de que Más allá del descanso De la competencia Que tiene la U Pellegrino Tiene que trabajar Muchos aspectos Porque Digámoslo bien Es un equipo Que está por sobre Lo que todos pensamos Esta temporada de la U Pero En funcionamiento Yo creo que todavía Le resta mucho Que mejorar Y particularmente Le resta mucho Para consolidarse Tanto a Asadi Como a Osorio Felipe No, está bien La decisión de Pellegrino O sea A trabajar Si están volviendo todo Y tú no Se va a ver Muy raro obviamente Para el resto del grupo Por mucho que haya estado En el microciclo de la selección Pero eso hay que verlo Como un premio Estar en la selección Estás trabajando bien No un castigo Y que después No, que físicamente No me va a dar Ahí podrán bajar las cargas Pero tiene que estar Con el resto del grupo Y respecto a lo otro Que decía Rodrigo Va a ser interesante Ver cómo va a jugar Esta U El segundo semestre Yo creo que ya le tomaron la mano A ese Pellegrino Que cambió A la U La fecha 6, 7, 8 Por ahí Como que Pareció mostrar algo Pero rápidamente Se diluyó Y habrá que ver Si va a seguir apostando A ganar estos partidos 1-0 De atrás para adelante Que creo que Va A sufrir más De lo que va a celebrar De esa manera la U Y eso no va a ser bueno Obviamente Si es que quiere mediar el título A eso me refiero Para meterse en Copa Internacional Y yo creo que te puede alcanzar De sobra Pero la U está ahí De poder Ir por la estrella Y eso Don Antonio Díaz Que es un jugador Que no digamos Que la está rompiendo Hoy día Pero que tiene mucha proyección Ha sido seleccionado Sub-20 Sub-17 ¿Cómo lo ves tú Si es que llega a la U? ¿No para ser titular? O sea yo creo que perfectamente Puede ser titular A mí es un jugador Que me gusta mucho Ayer hablábamos Cuando evaluábamos Por ejemplo Lo de Marcelo Morales Que nunca ha sido Un indiscutido En la Universidad de Chile Había jugado Castro también Ahí en esa posición Pero es Tan valiante El lateral izquierdo En la Universidad de Chile A mí día Es un jugador Que me gusta mucho Que ha tenido selecciones menores Y que en O'Higgins Lo ha hecho de buena manera Creo que puede andar Y que puede Me imagino que un jugador Que en la área de scouting De los tres equipos grandes Debe estar Ha tenido situaciones Y partidos más que Más que interesantes Yo quería aportar algo En el tema de Lucas Asadi Porque a mí Sí me genera un poco de ruido Pero los futbolistas No son robots Más allá que tengan 20 años Creo que el ser humano Por esencia Necesita despejar la mente En algún momento Y Lucas Asadi Le tocó Ir al Sudamericano Sub-20 Terminó el campeonato pasado Con todo el estrés Que tuvo para la Universidad de Chile Y se fue al Sudamericano Sub-20 Volvió Volvió a entrenar De inmediato Con la Universidad de Chile Ahora que venían Días de descanso Para todo el plantel Se va a los microciclos De la selección chilena Termina el microciclo Y llega a entrenar A la Universidad de Chile Yo no sé Si dos días Tres días Implican tanto En un partido Que va a venir a jugarse No sé Como el 20 de este mes Que queda tiempo Y un jugador que conocen A veces es bueno Que el futbolista Pueda despejar la mente Porque ese estrés mental Muchas veces Después trasuntan lesiones Dos, tres días Yo creo que no Que no costaba tanto Tengo una visión distinta La gran mayoría Lo sé Pero Pero conociendo A muchos futbolistas Y lo que implica No es malo A veces que puedan Despejar la mente un poco Bueno muchachos Son las 7.57 Cerramos semana Y acá en Red Goal En la clave Ustedes siguen En la 92.9 Con copano.news Y durante todo El fin de semana Nos leemos en Red Goal.c En bolavi.cl Para reencontrarnos El próximo lunes Gracias Felipe Gracias Edson Gracias Red Goleros Y Red Goleras Será hasta la semana Que entra Chao, chao Entra Juega y demuestra En Bed Warrior Y para que nada Te detenga Utiliza Red Zona Que te protege Hasta por 72 horas Presentaron Red Goal En la clave Fin del encuentro Red Goal En la clave Nos escuchamos Nos escuchamos El lunes Por la 92.9 Radio La Clave Y todas nuestras redes sociales Red Goal En la clave La clave Me escucha Además de mirar Queremos que empieces a jugar Bed Warrior ¿Qué te hace sudar? Solo Red Zona Clinical Te ofrece Tres veces más protección En cualquier situación Como El sudor De una entrevista De trabajo No importa Que te haga sudar Red Zona Clinical Tres veces más protección Tres veces más protección Tres veces más protección Tres veces más protección Tres veces más protección